amigos como están el día de hoy vamos a la playa angosta aquí en acapulco guerrero vamos a disfrutar más de la gopro venimos con este perro mugroso que está de mi lado estas son las pescadillas saben riquísimas y del otro lado podemos ver las tritas de pescado y aquí le echan que salsa magui le echan limón le echan sal un poquito de salsa se las comen con galletas saladas increíble esto es algo increíble chicos, necesitas disfrutar eso vamos a la playa vamos a la playa vamos a meternos vamos a meternos al mar a ver si es cierto que es muy chingo un perro ok el perro no se quiso meter vamos a meternos a nosotros uy qué rico esto es el pulpo ya le sacaron todo verdad se lo sacan a golpes no algo así como se lo sacan este ya le volteé su cabeza pues se lo viste este es el pulpo órale qué padre para que lo conozcan cabrones este es el pulpo y el caracol no lo tiene este es el caracol sin picar está congelado pero este es el caracol y todo se saca de la playa donde ahorita nos estuvimos metiendo de por ahí más al fondo claro pero de aquí miero de acapulco guerrero para que conozcan banda y vengan aquí a playa langosta a comer un rico pulpo con caracol invención totalmente de choche para que vengan hasta luego nos vemos bueno ya vieron aquí la cocina de la playa langosta está muy rico esto era pulpo con caracol al ajillo es una cosa que si me gusta se lo voy a decir para que lo prueben vengan y lo consumen y esto es el pulpo con caracol al ajillo híjole no manches se lo van a perder se lo van a perder se ve riquísimo solamente le vamos a poner limón no le vamos a poner otra cosa más solamente el limón uy esto va a saber riquísimo un poquito es más que andar de antro andar en la putería andar en la mamada es más esto es disfrutar la playa venir con tu perro salir con la banda ir con tu novia ir a la playa dejarte de mamadas disfrutar simplemente sin andar diciendo que vas a estar en la putería todo el tiempo así de simple mi esposa mi esposa gracias banda los amo son mi todo les quiero hacer el amor hoy mismo por menos de 500 barros pues aquí se puede comer absolutamente de todo y aparte vas a Loxo por tus chelas porque pues uno es lacroso no nada no es cierto es por costumbre no sé por ajá o también exactamente por eso porque aquí no venden las chelas que me gustan venden indio no no venden indio venden victoria nosotros gustan las huemias entonces pues si nos vamos a eso ahora si que en gusto se rompen géneros pero de cualquier forma este lo bueno de aquí es que si tú quieres traer algo aparte claro consumiendo obviamente no tan lacrosamente pero te puedes comprar que así tus cervezas o alguna botana pues básicamente que no venden aquí y te la puedes pasar bien no hay que ser tan lacras hay que comprar hay que consumir porque a fin de cuentas de esto vive pues el turismo en Acapulco detrás de mí hay muchas construcciones que hace mucho tiempo fueron así como que lugares turísticos bien chingones Pedro Infante, Cantinflas, You Know It y después de ahí decidieron hacer esta madre que está acá atrás que se desmadró en la primera ola esta playa me gusta muchísimo porque pues en realidad aquí es como que langosta se llama langosta porque son que 200 metros quizá de playa y al fondo es mar abierto voy a intentar llegar hasta esa lancha que está de aquel lado a ver si lo logramos nadando así a como se pueda vamos a aventar la cámara adentro para que luego yo empiece a grabar por fin llegamos en la lancha, hay que subir más estamos arriba estamos arriba ¡COBARDE! ¡COBARDE! esto es está arriba en una lancha por debajo hay peces aquí hay un ancla ahí exactamente ¡WUH! ¡Hombre! esto es vivir aquí en Acapulco esto es hacer una vida totalmente en el mar bueno yo no vivo en el mar pero la gente de aquí siempre pesca ahí hay alguien ¡Uff! eso es estamos Esto está demasiado divertido, deberían de venir aquí, de nuevo aquí abajo, muy bien. Estoy sin manos, soy sin manos, estoy sin pieza, ahí es. Los caracoles que se van a comer se jalan con estas bolsas y se pueden comer y todas estas piedras que están aquí abajo pues tienen un chingo de erizos, ahí en las cucarachas de mar se pueden ver que están pegadas. Esto que está aquí es lo que se come, lo que te dan de comer. Entonces aquí hay mucho vidrio, al parecer daría la impresión de que hay delincuencia nada más de caminar en este lugar a ciertas horas de la noche. De hecho me da cosa que me vaya a cortar ahorita porque vengo descalzo. Obviamente cuando alguien viene aquí pues tiene la idea de que va a estar descalzo. Pero que creen que nada de eso es igual. Así que ya mejor me subo aquí a una barrita donde parece que todo está más seguro. Y me dirijo hacia lo último, hacia la última parte que está totalmente destrozada. Ojalá y las ideas buenas también vengan con buen dinero o buena inversión mejor dicho. Porque de plano hubiera sido algo bueno, bien alumbrado, bien seguro. Ok, por aquí se tiene que caminar para llegar hasta ese monumento. Háganme el favor, esto se mueve, esto está peligroso. Nos tenemos que brincar hasta esta otra parte, eso mero. De aquí brincar las varillas, llegar hasta acá donde no sabemos si esté bien o esté mal. Ok, pisar esto. De aquí pisar no sé qué otra parte. Me imagino que todo esto debe estar sólido. Entonces ya por fin, pisamos más piedras que era lo que antes estaba. Llegamos hasta aquí. Y también hay vidrios, basura y todo. Ojalá y no nos cortemos. Aquí está el monumento, un delfincito al parecer hecho de puro mármol. Nunca lo había visto. Aquí está. Esto es Acapulco Guerrero. Un erizo, otro erizo, otro erizo, miles de erizos. Allá hay muchos erizos. Pues de aquel lado hay muchísimos erizos. Hay una grande. ¿Ahí? Acá mire. Una baja, va, mira. No, perdón. Estoy tomando por bail y por los mejores. Ya está. El tiempo de lluvia. Nosotros hacemos lo que hacemos. Pincamos la pareja de este. Uy, qué rico. ¿Ya? Sí. Vamos. Ok, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Lucero. Ok, Lucero. Gracias. Es la cucaracha de mar. Con salsita, con limón. A ver. Ahí va, tómale. Mira. Que esto se va a comer siempre a tu gusto. ¿Ves? Lo lleva así. Uy, qué rico. Es un manjar, eh. Es una comida deliciosa. Es un manjar, eh. Es un manjar, eh. Que no uno puede comer. Uh. El que sabe comerlo, debe comerlo fresco. Así, banda. Así se comen. Así se comen. Se comen. La carne está a probar. Es un manjar, eh. Mmm. Es duro. Es sabroso, eh. Y duro. O sea, a pesar de todo. Y sabroso. Tómale. No, eh. Cucaramácara. ¿Cómo te llamas? Javier Gaona. Javier Gaona. El Cucaramácara. El Cucaramácara. Ok, de Playa Langosta. Playa Langosta. Y de Playa... Vivo la cenada de los presos. Ok, perfecto, amigo. Gracias. Te quiero mucho, eh. Sale. Hasta luego. Gracias. Sale, gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Ok, caminando por aquí. Ya en la tarde me encontré con este Pokémon. Nomás que no se puede atrapar. Estos son los botes de 50 mil pesos. 50 millones de pesos. Ahí los dejó. Taini. 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 Sí, madre. No, no, mero. Mira, su regra. Ya están nosotros las que... Ah, es su mami. Sí, es mi mami. Sí, vino un rato. Mami, le pongo mayonesa y queso. Sí, mayonesa y queso. Sí, mayonesa y queso. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? No creo que estuvo buena la preparada. ¿Verdad que no, verdad? No estuvo buena. Sí. Yo no sé para que esté en lavana, que no tengo ni cuaderno, ni mochila, ni tengo personal. Ni para la inscripción. Híjole. No le digo todo. No. Está cabrón. Que le diga a mi marido que voy a empeñar a empezar a lavadora porque no... Oye, que dice Bodio que todo está chingón, ¿no? Que todo está bien. Bueno, para allá, para él. Para él, ¿no? En su casa. Sí, porque ya está arriándola. Sí. Lo voy a empeñar a lavadora porque... De plan. Lo voy a empeñar a lavadora porque... Lo voy a empeñar, pero... Para él sí está re bien. Es un nombre. Como que me fusila. Ya, pues sí. Se agarra y ya se va. Uy, híjole. Como mamá anda grabando, eh. Se me encabiste. Uy. ¿Qué tal? No quiere, eh. Rico. Vámonos. Pues hoy nos las pasamos muy bien. Esto no es Acapulco Shore, esa mamada. Simplemente es la vida de un simple acapulqueño. Que viene y se divierte un momento en Playa Angosta. No estoy en moto, a pesar de que sigamos rodando por México. Pero me agradó demasiado porque vine con mi familia. Vine con un perro de mierda también. Pero me agradó demasiado esta salida. Estamos justamente subiendo Sinfonía del Mar. Esto es increíble. La puesta del sol aquí se ve fantástica. Ya la vieron. Todo muy bonito. Esta es la vida de un acapulqueño para todos ustedes, amigos. Espero que vengan. A pesar de cómo están las cosas en Acapulco. Hay muchísimas cosas muy bonitas aquí. Pueden venir a Sinfonía del Mar. Pueden ir a Playa Angosta. Pueden ir a Barra Vieja. A Bonfil. A Piedra de la Cuesta. Pueden estarse un rato por la costera. Todo tranquilo hasta el momento. No excluyo lo malo que pasa. Nunca se excluye. La segunda ciudad más peligrosa del mundo. Pero, en verdad, el lugar como tal, el sitio de la tierra es fantástica. Aquí tengo al perro atrás de mí. Mandamos saludos a toda la banda de Rodondo por México. Lo esperamos. Más de 600 suscriptores. Gracias. Vamos por muchos más, claro. Y hay que atrapar Pokémones. Porque eso es lo que ahorita me mantiene con vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo espero que te haya gustado este videoblog. Espero que te suscribas en la parte de abajo. Que comentes y que le des me gusta. Compartas con toda la banda de Acapulco. Porque esto apenas empieza. Acapulco tiene que vivir. Acapulco tiene que brillar. Es fantástico lo que se vive aquí. Nos vemos hasta la próxima, amigos. ¡A rodar!